¡Hola, hola, hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a Catarsis 22. No cayeron rocas de hielo y polvo estelar que contenían el agua más pura del universo. ¡Hola, hola! Bienvenidos y bienvenidas a Mondebreka. Música Urbana es un proyecto transmedia que narra historias del trap, el reggaetón, cumbia, fusiones y batallas de freestyle en Uruguay. ¡Gracias! Ponemos nuestra palma, bajamos nuestro dedo medio, de aquí, de atrás. Renáticas y renáticos, margaríticos y margaríticas y seguidores de la escuadra en general.